Aún no sé si fue un error comerme ese dedo Pero no quiero arrepentirme por ello actúo sincero A lo que quiero ese es mi anhelo por ello soy hechicero Por eso mientras lleve este uniforme me guía mi abuelo Pero este peso me quiebra no quiero perder a un amigo Sukuna ayúdame Una maldición, maldición siempre será por ello por eso mismo los pienso matar Mi abuelo dame la fuerza necesaria a los humanos no quiero dañar Aunque sean aberraciones lo sentirán y lo que más duele es saber que no Que no los puedo salvar Ya no tengo nada que perder Perdí a tanta gente solo quiero volver Mi mente se quebró pero lo haré El lobo acaba de renacer Ya no sé quién soy Pero sé que no quiero convertirme en asesino No, no voy a huir Itadori Yuji Apreté los dientes pero no funcionó Murió tanta gente esto lo hice yo Ese maldito me utilizó Por ello enmendaré mi error Nanami no Nanami murió No pude hacer nada Soy una decepción Maldito bastardo y morirás No saldrás vivo de aquí Hoy te pienso matar No salgas corriendo que no lo lograrás No vara huye Te ha conseguido rozar No vara ya no está Soy un asesino a nadie pude salvar Pero lo comprendí Sé por qué estoy aquí Da igual cuándo, cómo y dónde Pues iré a por ti Como un lobo te acecharé como a mi presa Siempre renaceré para ir a por tu cabeza Ya no tengo nada que perder Perdí a tanta gente, solo quiero volver Mi mente se quebró, pero lo haré El lobo acaba de renacer Ya no sé quién soy Pero sé que no quiero convertirme en asesino No, no voy a huir Ita, do, ri, yu, yu, yu